El tiempo en JAX Hola, hoy tuvimos un día caliente con algunas nubes. Para esta noche tendremos lluvia terminando en la madrugada. La temperatura mínima estará cerca de los 78 grados. Mañana nos espera un día soleado con cielos despejados. La temperatura mínima estará sobre los 90 grados. Recuerda llevar tu paraguas para que no te mojes. Soy tu amiga Liliana Sánchez deseándote una buena noche y un mañana mejor. Gracias por ver el video.